Good morning, buen día, como les va, audio número 18, nos quedan poquitos, muy poquitos, pero hicimos un montón y cuando lleguemos el 21 les voy a dejar una tarea que va a durar por toda la vida, así que quédense tranquilas que este trabajo va a durar por siempre. Hoy las páginas que les planteo, que les propongo, son desde la 122, donde el título empieza que dice en primera persona, la resiliencia y la celebración, hasta la 128, la 128 les pido que frenen donde dice este mandala con los días de la semana, esa partecita déjenla que la actividad con el mandala lo vamos a hacer en el próximo, mañana, en el próximo audio. Las palabras que dejo hoy son cuerpo, flechita, guioncito o lo que quieran, dos puntos, lo que ustedes quieran para relacionar, cuerpo, dos puntos, vehículo o cuerpo, flechita, vehículo, como les parezca. Enseguida les voy a decir por qué elegí estas palabras y les voy a marcar también algunas cosas importantes antes de llegar a explicarles lo del cuerpo, vehículo. En la página 123, algo que yo remarqué es que había notado dos grandes cambios. A medida que vayan leyendo van a ver desde dónde viene esta oración, pero básicamente lo que les quiero remarcar es que yo en un momento lo único que festejaba, o más que nada todo mi foco estaba puesto en el ámbito laboral y no en todas las demás áreas, como si las personas tuviéramos como un solo tema que en mi caso era el laboral, en otros puede ser la alimentación, hay gente que tiene como una obsesión o le dedica muchísimo tiempo, solo un tema, o solo los hijos, o solo la pareja, solo el trabajo. Tal vez no es solo, pero el 90% del foco, la energía, la dedicación está puesto en un solo tema. Eso fue algo que yo noté cuando fui haciendo todo este recorrido y después entendí que no servía si yo en un área estaba como muy a pleno y después se descuidan las otras. Si en el trabajo estaba puesto el 90% del foco, la energía, el tiempo, la dedicación, claramente eso me desequilibraba a otras, como por ejemplo la salud, la actividad física, la parte social. Entonces, bueno, con esto de la celebración lo que me di cuenta es que en un punto mis únicos logros estaban asociados a lo laboral y fue algo que cuando lo pude ver lo modifique. Entonces, tal vez observa eso, si tenés un área donde le estás poniendo mucho foco que realmente te va a desequilibrar las otras, porque tenemos una energía limitada que tenemos que distribuir entre todas las áreas de nuestra vida. Después, una frase muy importante, muy importante para mí, por eso la puse muy resaltada, la página 124, que dice Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Esa la tengo sumamente resaltada. Siento que es una frase muy cierta y que cuando uno va haciendo todos esos cambios internos todo lo demás realmente cambia, pero lo más importante es que cambie a uno y eso hace que todo se vea de una manera diferente. Así que esa frase la tengo muy presente, muy marcada y también se las comparto. Acá llego a la parte de por qué elegí las palabras que elegí y en la página 127, en la página 126, perdón, ya empiezan una serie de actividades que están muy claras, que está buenísimo que las hagan, no simplemente que las lean. Sepan que cuando uno escribe, todo toma otra dimensión. Cuando hicieron el círculo de la vida, fui leyendo que muchas decían tomé conciencia de todas las cosas que había hecho, todas las cosas que habían pasado. Son pocas las veces que nos ponemos conscientemente a ver todo lo que nos pasó o creemos que algo es obvio, pero cuando lo vemos plasmado en un papel y vemos que nuestra vida representada en un círculo está llena de momentos, llenos de hitos, ahí tomamos conciencia realmente de todo lo que hicimos y todo lo que podemos seguir haciendo. Si en una determinada cantidad de años pudimos hacer tantas cosas, tal vez quien se sienta ahora que está trabado o que no está pudiendo avanzar, al ver todo lo que hizo, es decir, esta soy yo, esta soy la persona que activa, que hacía muchas cosas, que tenía ganas de hacer y volver a conectar con eso, las activa hoy en el presente. Pero es clave escribirlo, dibujarlo, porque es una forma de verlo muy concretamente. En la página 127 entonces, yo les puse una actividad donde decía dale señales a tu cuerpo y a tu mente de que lo están haciendo bien. Agradecerle a tu cuerpo por acompañarte en todas tus aventuras y ser el vehículo para lograr lo que te propongas. ¿Qué sentiste en el cuerpo durante el proceso? Entonces, la parte del cuerpo como vehículo que nos lleva, que nos acompaña, que nos transporta, que nos permite hacer eso que queremos hacer, me parece que es muy importante. Porque tenemos una tendencia a castigarlo, a enojarnos con las rodillas que nos duelen, a enojarnos con los brazos, con las articulaciones, con la espalda, que nos sentimos muy doloridos, que sentimos contracturados, culpamos al cuerpo por todo. Si tenemos peso, tenemos un peso que no es el que estamos cómodos por estar más alto del peso o más abajo, culpamos al peso, a la comida, en vez de hacernos cargo de por qué me duele la espalda, de por qué me duele la rodilla, de por qué tengo peso de más, por qué tengo peso de menos, por qué me duele, no sé, el tobillo, las articulaciones. Y cuando podemos hacer esa observación, cuando lo vemos, entendimos que no es un tema de la espalda que me está queriendo castigar, sino que tal vez yo cargo con tantas situaciones de estrés, de ansiedad, que bueno, el cuerpo solamente me está mostrando eso. Las rodillas me duelen, no puedo caminar, no me puedo agachar. Bueno, tal vez de a poquito empezar a hacer esos movimientos articulares, muy de a poco, para decir, me quiero liberar de este dolor que tengo, de esta molestia. De a poquito. Bueno, empezar a buscar en YouTube movimientos suaves para las rodillas, como movimientos para las articulaciones de la muñeca. Cinco movimientos que puedo hacer durante la mañana para aflojar el cuerpo. Cinco minutos que puedo hacer durante el día, si trabajo mucho en una oficina o sentada o tengo una vida muy sedentaria. Empezar a tomar conciencia que el cuerpo no es culpable, sino que está reflejando o que lo maltratamos o que no le prestamos atención o que lo castigamos todo el tiempo, agrediéndolo, marcándole todas las cosas que nosotros vemos mal. Y estamos generando una relación conflictiva muchas veces con el cuerpo. Esto también a mí me pasó durante años, de quejarme con ciertas partes del cuerpo, de buscar lo imperfecto, el problema. Cuando empecé a entender que el cuerpo era el que me permitía llegar hacia un lugar, que me permitía hacer las cosas que hago, que tener la posibilidad de caminar y trasladarme me daba muchísimas más posibilidades que a otras personas, que poder agacharme hacia el piso para hacer alguna actividad también era espectacular. Hay personas que les cuesta agacharse y eso hace que no puedan jugar con sus nietos, con sus hijos. Entonces, en vez de maldecir es, bueno, ¿cómo puedo hacer para volver a amigarme con el cuerpo, agradecerle lo perfecto que es y a pedirle disculpas por haberlo maltratado tanto tiempo? Hacer las paces. Me equivoqué, no pasaba nada, no pude ver realmente todo lo que me ofrecía, pero ahora estoy dispuesta a cambiar, ya que nuestra relación cambie y sea a partir de ahora una relación de amor, de agradecimiento. Todo eso, cuando lo empezamos a observar y a trabajar, va cambiando de a poquito, pero no por la presión de bajar de peso, no por la presión de subir de peso, no por la presión de algo estético, no, no, entendiendo que es algo mil veces mayor que eso. Es la libertad de poder movernos, la libertad de poder agacharnos, de dormir plenamente porque no nos duele la espalda, no tenemos contractura, de no acostumbrarnos a un dolor permanente. Y acá hay muchas veces que hay gente que dice, yo tengo esto, es para siempre, el médico me dijo que no se me va a ir más. Está perfecto, pero muchas veces los diagnósticos también los limitan. Es probable que estés en el avance de algo que sea muy complejo o sea un gran desafío revertirlo, pero de repente no apuntes a revertir un diagnóstico, que yo considero que todos los diagnósticos se pueden revertir y que todo lo que sentimos en el cuerpo tiene que ver con lo emocional, pero si tal vez crees que hay algo clínico irreversible porque te lo dijo un médico, porque lo ves así, simplemente proponete mejorar un poquito, un poquito lo que puedas. Como te digo, en general muchas de las cosas se solucionan poniéndolos en movimiento, observando lo que ingresa en nuestro organismo, ya dijimos lo que escuchamos, las personas que nos rodeamos, lo que vemos y también lo que comemos. Cuidar el cuerpo, atenderlo, observarlo, dedicarle tiempo, salir a caminar, pero sobre todo, cómo le hablamos, cómo lo tratamos, cómo lo valoramos. Así que por eso elegí hoy esta palabra cuerpo, vehículo, entendiéndolo como eso, para darle realmente la dimensión y la importancia que tiene. Espero que te haya servido este audio, te haya gustado. Para mí también fue un cambio muy importante cuando empecé a entender y a visualizar el cuerpo de esta manera, a dejar de enojarme con los dolores que tenía, con las limitaciones, con las limitaciones. y fuera soltando todo su esplendor, que hiciera todo lo que tenía que hacer. Entonces de a poquito pude cambiar diagnósticos que eran supuestamente irreversibles, hipotiroidismo, anemia, varias cosas que me fueron diciendo que iban a ser por siempre, con este cambio no solo de alimentación, de movimiento y también cosas emocionales. Muchas de estas situaciones que nos pasan, de dolores, incomodidades y enfermedades, tienen que ver en gran parte con lo emocional. A veces son temas que los médicos no abordan. empiezan a decir que es genético, que lo tuvo tu mamá, que lo tuvo tu papá, y no se fijan en lo emocional, que es fundamental y juega un gran rol en todo esto. Así que estamos haciendo todo este trabajo interno, también incluso para liberar un poco el cuerpo. Entonces piensen esto a conciencia y acuérdense, no se enojen, no se maltraten, entiendan que lo que fue, tenía que ser así y está perfecto. Pero a partir de hoy, ese instante, podés cambiar absolutamente todo. No importa si ese cambio tenés un día para implementarlo, dos semanas, 20 años o 50 años, no importa. Ya si hoy empezás a actuar, mañana vas a estar un poquito mejor. Y si la vida te da la posibilidad de vivir un día más, entonces tenés otro día más para vivir otro poquito mejor. Y si la vida te sigue dando la posibilidad de otro día más, otro día más. Y así pueden ser años, o días, u horas, o semanas, no lo sabemos. Pero no veamos a largo plazo, sino simplemente la decisión es, hoy voy a hacer todo para estar un poquito mejor. Internamente, y también en el cuerpo, que es mi vehículo, que me va a ir llevando y acompañando y permitiendo hacer las cosas que quiero hacer. muchas gracias y seguimos acá en la recta final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!